Hola, bienvenidos al mundo mágico de Miss Betty. Hoy les traigo un libro. Este libro es de la escuela donde yo trabajo y lo pueden encontrar si tienen en la escuela sus niños el programa de AR Reading. Este libro tiene un examen ahí, entonces si lo comparten con sus niños y se los ponen para que lo escuchen, ellos pueden ir al sitio de AR Reading y tomar el examen para este libro y les cuenta como puntos para su clase. Bueno, este libro se llama Jorge el Curioso, el Home Run y está escrito en inglés y en español. Hoy se los voy a leer en español. Tal vez si no es muy grande el video se los lea en inglés. Bueno, vamos a empezar. Se llama Jorge el Curioso, el Home Run. Este es nivel 1. Jorge el Curioso está adaptado por Erika Zappi, basado en el guión para la televisión, escrito por Lazar Sario y traducido por Carlos E. Calvo. Bueno, vamos a empezar. Espero que me sigan, ¿ok? Hoy Jorge fue a su primer partido de béisbol. Su amigo Marco jugaba en el partido. El equipo de Marco son los Ocesnos. Jugaban contra los Tigrecitos. Marco deseaba hacer un Home Run. Practicaba con el bate. ¡Oh, oh! El tanteador estaba enfermo. ¿Jorge, nos podrías ayudar? Le preguntó el entrenador. ¡Por supuesto! ¿A Jorge siempre le gusta ayudar? Cada vez que un equipo anote un punto, pones un número, un nuevo número, dijo Marco. Parecía fácil, pero había un montón de números. Jorge esperaba y esperaba. A veces, el béisbol va muy despacio. Ya era la tercera entrada y aún no había puesto ningún número. Por fin empezó la acción. Marco bateó y llegó a la primera base. Su compañero también. Marco resbaló hasta el plato y anotó una carrera. Ahora, Jorge podía poner un número en el marcador. Sacó el número 5 de la caja y lo puso. Ese número está mal, dijo Marco. Jorge sacó otro número de la caja. Puso el número 8. Pon un número más bajo. Debes poner los números en orden, le dijo Marco. ¿En orden? ¿Qué significa eso? Jorge sintió curiosidad. Marco le mostró a Jorge cómo poner los números en orden. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora prueba tú, le explicó Marco. Jorge practicó cómo poner los números en orden. Funcionó. Contó los puntos hasta que el partido empató a 4 a 4. Jorge escuchó mucho ruido que venía del kiosco. Quizás podría ayudar a servir refrigerios. Jorge sirvió el número 17, después el 14. Un momento, dijo un cliente. El número 14 está antes que el 17. Sí, y el 12 viene antes que el 13, exclamó otro. Jorge estaba confundido. ¿No sabes los números? Le preguntó la chica del kiosco. Jorge contó del 1 al 10. Así puede saber que viene después de 10, le dijo la chica. Y cubrió el primer 1 del número 11 con la mano y también el 1 del número 12. Ahora Jorge sabía que el 11 viene antes que el 12, igual que el 1 viene antes que el 2. y les dio a los clientes sus refrigerios en orden. Cuando Jorge volvió al partido, Marco estaba bateando, pero se había lastimado el pie. Jorge llegaría a las bases por Marco. Si Marco lograba tres strikes, conseguiría un out. Primer strike. Segundo strike. Crack. Marco batió muy fuerte la pelota. Jorge tuvo que correr muy rápido. Primer strike. Jorge estaba contento de haber cambiado el marcador. Los osesnos ganaron 5 a 4. Y aquí termina este libro. Espero que les haya gustado, que lo puedan compartir con sus niños, lo disfruten mucho y les voy a estar leyendo muchos libros para niños. Espero que los compartan. No se les olvide darle like a mis videos y por favor compartan mis videos, suscríbanse. Eso me va a ayudar a que yo pueda seguir haciendo estos videos, estos audiolibros. Gracias. Gracias.